El Paseo Marítimo de Estepona acogerá del 9 al 15 de agosto el Certamen Mundial de Jamón Pop y Ciudad de Estepona y por eso ya ha comenzado el montaje de los 55 stands que este año participan en este encuentro gastronómico. Este año la novedad es, aparte de un día más, tenemos al fondo, vamos a montar como un pequeño salón con muchas mesas. La gente hace todos los años la demanda de que quieren más sitio para apoyarse y este año hemos quitado stands y lo que hacemos en ese espacio es poner unas 30 o 40 mesitas para que la gente se apoye allí. Así que este año al ladito del escenario, la zona B solo va a haber para el primer día y al segundo día no va a haber zona B y vamos a hacer un saloncito grande para que todo el mundo con sus platitos se pueda poner allí y que coja mesa primero. Un certamen en el que se podrá degustar principalmente jamón al precio de 5 euros el plato cada uno de estos días a partir de las 7 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada. Se vengan, se coman con familias enteras sus platitos de jamón, de queso, de chicharrones, de todo producto ibérico y todo a 5 euros. Y luego también la bebida, sabéis que no es un precio alto, que es un precio económico. Lo que le hemos encajado todo, que el turista que venga de fuera y el que está aquí dentro se sienta a gusto aquí en el paseo marítimo. El mismo viernes, día de la inauguración, prevista a las 9 de la noche, será Bordón 4, el primero en subirse al escenario. No tenemos un día más, como hemos dicho, son 7 días de feria, porque cada año la gente parece que, como viene tanto público, es que hay días que no cabe la gente ya. Pero eso es bueno, yo digo que eso siempre es bueno. Y tenemos para todos los públicos, tenemos el primer día, tenemos a Bordón 4, que es el único que repito del año pasado, como el año pasado fue el último día que estuvo y llenó la playa y me la han pedido mucha gente y lo hemos puesto el primer día. El sábado lo hará Rafael Cremades y el domingo Dani Márquez. Hasta el día 15 seguirá este evento y también las actuaciones. El lunes está previsto que lo hagan Rocío Cortés y Fran Bravo, el martes Piratas Flamencos y Valeri Blue. El miércoles Nolasco y por último el jueves Los Centellas. Todos estos conciertos darán inicio a las 10 y media de la noche y serán de carácter gratuito.